Es un proyecto largo en el que he estado, gracias a Dios salió ahora y he sido beneficiaria. Me siento feliz, contenta en realidad, porque sé que es algo que uno sueña siempre, uno como madre, soy madre soltera y uno siempre sueña con tener casa propia y se me está dando hoy. Estaría muy agradecido a parte de la empresa constructora, con el banco popular, sinceramente no me lo esperaba, haber tenido este, esto es como una bendición, más que un regalo, es una bendición de Dios y ojalá que como yo muchas personas logren tener ese tipo de beneficio y ojalá el banco popular siga asistiendo de esa manera a la gente de bajos recursos. El proyecto ha sido una gran bendición para mí y para muchas familias más, que de otra forma tal vez no teníamos la oportunidad de tener nuestra casa, que ahora es nuestro hogar, entonces es una bendición, es algo muy grande que nos dan hoy en día y este día es un día muy especial, porque es el primer día que nos dan en nuestra casa. Es un sueño hecho realidad, verdad, no contábamos con casa propia y ahora podemos decir que contamos con una casita, verdad, que mi familia, mis dos hijos, tengo dos chiquitos, crecerán en una vivienda digna. Muchos planes, primero educar a nuestros hijos, verdad, que es lo más importante, y a mantener nuestra casa y a seguir adelante. Cambia para mis hijos la manera de vivir, porque no es igual estar pagando un alquiler, ya sé que no tengo que contar con eso, entonces igual como para educación, como para darles una mejor vida a ellos. La meta es superarse, superarse, sacar a mis hijos adelante, verdad, ya ahora ya se acabó lo que es alquiler, andar rodando arriba abajo, tendremos un domicilio fijo, verdad, y hay un sueño hecho realidad.